Y una iglesia en Indianápolis puso tras las rejas a José, María y al niñito Jesús. Así como la escucha, van a ver a estas figuras típicas del nacimiento católico encarcelados en medio del jardín. Los sacerdotes lo hicieron para protestar contra la política migratoria del presidente Trump, pues aseguran que la familia de Jesús representa a los miles y miles de inmigrantes que al igual que ellos hicieron un largo viaje buscando albergue y sobre todo seguridad para su hijo. El hombre que cayó al suelo inconsciente y los testigos en vez de ayudarlo, le rebuscaron los bolsillos para robarle el celular y para robarle su identificación.